bienvenidos a mi mundo en tela soy Mari en el tutorial de hoy voy a compartir con ustedes cómo transformar esta tela de bordes en una funda de almohada así que te invito a que continúes viendo este tutorial me acompañes a mi mesa y hoy comienzo una serie bien alegre bien juvenil con su CV para realizar la funda los materiales que vas a necesitar son los siguientes por supuesto tu cortador tus alfileres el mat de cortar o la carpeta de cortar una regla larga tu tabla de planchar y tu plancha y por supuesto las protagonistas como siempre nuestras telas estoy trabajando con telas del fabricante o de la compañía llamada su CV se especializan en telas infantiles juveniles para niños para bebés o inclusive para adultos con diferentes personajes de animalitos entre las muchas diferentes que ellos ofrecen al mercado tienen estas en particular que las llaman de borde porque el dibujo principal de estos personajes especiales va paralelo a la orilla de la tela y tienen unas que el dibujo se repite en ambas orillas o inclusive tienen otras que el dibujo va en una sola de las orillas y el resto es bien sea paisaje o bien sea cielo hoy voy a estar utilizando para hacer una almohada una funda de almohada para niña de ovejitas con flores y abejitas también van a necesitar de la tela de borde tres cuartos de yarda o 27 pulgadas como decir de ancho por el ancho de la tela y lo que les estaba diciendo que este dibujo de ovejas que va paralelo a esta orilla se repite en la orilla contraria y entre dibujo y dibujo lo que van a encontrar son flores con abejitas entonces de esta pieza que es el cuerpo principal de la funda de almohada van a necesitar 27 pulgadas de ancho o tres cuartos de yarda de tela aparte del cuerpo principal para la funda van a necesitar una tira de 9 pulgadas de ancho y de nuevo esa tira va a ser de orilla a orilla y una tira que es un acento o un vivo que se le va a poner tipo flash a la funda y esa tira van a cortarla de dos pulgadas de ancho nuevamente por el ancho de la tela luego esta tira de dos pulgadas la van a doblar a la mitad y la van a planchar porque necesitamos tenerla doblada a la mitad una vez que ustedes vean todo el proceso que ya en alguna oportunidad hace ya quizás dos años yo les enseñe a hacer esta técnica de almohada tipo burrito o tipo sushi ustedes se van a dar cuenta que es muy fácil pueden sustituir esta cinta bien sea por alguna cinta decorativa perdón pueden sustituir esta tira por alguna cinta decorativa por un encaje por una tira bordada inclusive con un zig zag en esta oportunidad vamos a hacerla como indican las instrucciones de su zip me organizo y empezamos prácticamente con el único paso pero que es muy importante que presten atención en el orden en que vamos a estar colocando cada una de estas piezas ya vuelvo luego que tengan todas sus los tres componentes listos van a colocarlos en el siguiente orden la tira de 9 pulgadas o la manga derecho hacia arriba fíjense que aquí está la orilla aquí está este borde horizontal luego encima derecho hacia arriba también van a colocar el cuerpo de la funda o la tela de borde derecho hacia arriba van a alinear estos dos bordes que tenemos aquí y por último van alinear el acento igual todas las costuras van a ir en esta misma dirección el doblez de la tira va a ir hacia el centro de la funda luego que hagan esta alineación completa les recomiendo quizás una mesa larga o el tope de tu cama para poder colocar completamente abiertas las tres piezas después van a tomar el cuerpo de la funda o la tela de borde la van a ir doblando o enrollando como un burrito y cuando les aparezca la tela o la manga entonces pararán de seguir enrollando y van a traer la manga y van a cubrir la parte principal y van a alinear este otro borde de la manga con los otros bordes que hace unos segundos les estaba diciendo que deberán estar alineados en total van a tener cinco capas de tela y todas tienen que estar completamente alineadas desde esta orilla hasta la orilla contraria y por supuesto aquí es donde juegan los alfileres porque deberán sujetar todas las capas para que no se le muevan en el proceso de coser porque una vez que terminen de alinear todo perfectamente y colocar los alfileres el siguiente paso es coser línea recta a un cuarto de ancho de pulgada del borde hacia adentro desde afuera o desde esta orilla a la orilla contraria regreso cuando tenga mi tubo ya cocido luego de coser van a tener su tubo van a introducir la mano por cualquiera de los dos agujeros y van a traer como decir toda la funda del revés hacia el derecho luego van a obtener algo como decir así el paso que sigue es planchar y aplanar toda esta costura que acabamos de hacer y lo que les recomiendo es abrir o mandar la manga hacia afuera y planchar por el revés de la funda y esto lo tienen que hacer a todo lo largo primero háganlo por el revés y luego van a repasar por el frente algo que a mí personalmente me ha funcionado con este tipo de funda es agregarle un pespunte más o menos a un octavo de pulgada del borde de este acento desde afuera hasta afuera lo más derecho que puedan y pueden utilizar el mismo color del acento que estás utilizando para que no se note mucho pero yo personalmente me gusta hacerle este pespunte para asegurar este acento cosa que cuando la vemos esta funda entonces este pedacito de tela o de tira que tenemos aquí no se nos deforme o se enrolla en especial si por casualidad no estamos utilizando una buena calidad de algodón entonces para evitar que se deforme este este adorno que tiene esta funda entonces te recomiendo también que vayas a tu máquina por supuesto luego de aplanarla y plancharla bien entonces hacer un pespunte en el acento ya regreso con mi acento pespunteado y por supuesto mi funda bien planchada luego de pespuntear el acento van por supuesto a plancharla nuevamente muy bien y van a colocar revés con revés la van a doblar a la mitad y lo más importante es que esta costura coincida con esta costura ok para que cuando la terminemos toda como decir toda la manga vaya bien alineada y también el acento y no nos vaya a quedar un poquito movido o fuera de de posición entonces van a colocar revés con revés presten atención con la costura y cuando estén seguros a qué altura van a estar las dos costuras alineadas van a colocar un alfiler aquí arriba porque ahora necesitamos cortar el exceso y todas las partes desiguales que tenemos en especial aquí arriba donde está la manga con el acento entonces se van a ayudar con alguna de sus reglas largas van a buscar el punto con menos orilla vamos a decirlo así o donde la orilla comienza y necesitarán alinearla con esta vertical o horizontal dependiendo como ustedes estén trabajando su pieza y por supuesto asegurándose que si estén cortando las orillas y cuando estén seguros yo siempre me trato de ayudar con una pesa para que la regla no se me mueva y después pueden ir despacio en especial en esta parte donde hay tantas capas de tela que está la costura y la unión de la manga y el acento y aquí lo que hago es rodar mi regla déjenme ver si puedo para que entre en la cámara y continúo en el mismo en la misma dirección que venía y terminó de cortar las orillas y ahora sin mover mucho prácticamente nada voy a alfiletear todo este borde que acabo de cortar y por qué lo voy a alfiletear porque debemos volver a la máquina y coser un cuarto de pulgada de ancho línea recta todo este lado y reforzando esa costura aquí en las dos como decir en las donde se unen las dos mangas o los dos lados de manga déjenme quitar esto y voltearlo para que lo puedan ver y cuando ustedes doblen esto así esto debe coincidir y si tienen que hacer algún tipo de ajuste bueno todavía están a tiempo lo pueden hacer y aquí es donde debe ir mi alfiler y otro de este lado y por supuesto aquí en la punta y lo mismo que acabo de hacer con este lado de tener alguna diferencia aquí entonces deberás también cortar o recortar y emparejar lo que es la base de la funda e igual que hicimos con el primer lado que corté van a ayudarse de alfileres para que esta costura no se vaya a mover luego igual como van a coser a un cuarto de pulgada este lado también van a coser un cuarto de pulgada de este lado preferiblemente reforzando en esta punta y reforzando aquí en el cruce de esta esquina ya vuelvo cuando tenga esta primera parte cosida presten atención derecho está hacia afuera y derecho está hacia afuera porque lo que vamos a hacer para acabar nuestra funda sin ningún tipo de costura expuesta es lo que en el mundo de la costura se llama costura francesa entonces primero se plancha con el derecho hacia afuera y luego lo vamos a planchar con como decir el derecho hacia adentro pero primero ya regreso con mi primera costura de mi costura francesa luego de coser vertical y horizontal y fíjense que les dije refuercen esta esquina y van a cortar un poquito el exceso de tela teniendo cuidado de no cortar la costura y como les estaba diciendo hace un ratito de estas dos costuras aquí o la manga debe quedar lo mejor alineada posible luego van a traer su funda como decir la van a voltear van a colocar el revés hacia afuera van a tratar de sacar toda la costura de aplanar lo mejor que puedan o de alinear mejor dicho toda la costura y pueden hacer esto que estoy haciendo yo empujar y tratar de abrirla con sus dedos o sus uñas porque el último paso tienen que sacar bien esta esquina de aquí pueden ayudarse si quieren con su palito de voltear pero lo más importante es que tratar de abrir esta costura luego van a alinearla así y de nuevo se van a ayudar con su plancha porque debemos hacer esto ok que la unión y la costura quede exactamente en el centro y luego pueden ayudarse con sus dedos ¿verdad? moviendo la costura con este movimiento como decir así hacia arriba y hacia abajo o trayéndola y abriéndola con sus uñas porque el último paso y fíjense que aquí estoy introduciendo mis dedos por dentro para empujarla hacia afuera y cuando pasen la aguja por este lado donde está sumamente grueso vayan despacio para que no corran el riesgo de romper la aguja pueden ayudarse nuevamente con alfileres porque la última costura que vamos a hacer es de nuevo coser el horizontal inferior y este costado de la funda pero en esta oportunidad van a hacer un cuarto de pulgada de ancho un poquito más gordito o inclusive pueden utilizar tres octavos de pulgada para que cuando la volteemos de adentro hacia afuera entonces no se nos vaya a ver ni hilitos y muchísimo menos la esta costura que lo que estamos haciendo con esta última es esconder toda la parte rústica de la unión de la funda así que ahora voy a ir a mi máquina voy a terminar de coser y de abrir mi funda terminarla de planchar y se las enseño en mi pared de diseño y antes de despedirme les informo que la funda quedó tamaño estándar que no es otro de 30 pulgadas de largo por 20 pulgadas de ancho como tenía yarda y un cuarto de la tela principal luego que saqué mis tres cuartos de yarda o mis 27 pulgadas del cuerpo principal de la funda con la media yarda que me quedó pude obtener estos dos simpáticas fundas eso sí con la característica que por un lado puedes observar las ovejitas pero por el otro solo las flores muchísimas gracias por haberme acompañado durante este tutorial si esta es la primera vez que tú tienes contacto conmigo te invito a que te suscribas es bien fácil darle click a la palabra que dice suscribirse va a aparecer una campanita debes darle click también a esa campanita para que bien sea esté transmitiendo en vivo o suba videos nuevos youtube te avise con suficiente tiempo a través de tu correo gmail estoy a la orden a través de mis redes sociales que aparecerán aquí debajo en el recuadro de información y también voy a compartir con ustedes el enlace o link de la página de Susie B para que si quieres deleitarte por un rato con todos estos personajes tiernísimos y alegres entonces puedas también visitarla estas telas se consiguen en muchas tiendas en línea y también en tu tienda especializada de quilting y patchwork que te quede más cerca te voy a agradecer que si toda la información que recibiste en este tutorial te fue útil no olvides por favor darle clip al dedito hacia arriba y donde dice compartir van a aparecer diferentes redes sociales que si tienes cuenta en alguna de ellas puedes compartir todos mis tutoriales mis videos con tus amigos con tu familia en mi próxima transmisión en vivo que será el domingo siguiente una vez este tutorial esté al aire estaré compartiendo con ustedes los detalles de cómo realicé las fundas pequeñas y los otros posibles tamaños de fundas sin más información que darle en este simpático dulce y sumamente alegre tutorial nos vemos pronto